Hablemos de Rispa. Rispa en hebreo significa carbón encendido. Ella fue concubina del rey Saúl y tuvo dos hijos. Hubo un hambre y David averiguó el porqué, preguntándole a Jehová, y éste le reveló que fue porque Saúl no cumplió el pacto. Entonces David reunió a los gabonitas y les preguntó qué podía hacer, y ellos le piden siete varones descendientes de Saúl. David entregó a los dos hijos de Rispa, junto con los cinco hijos de Micah, para que fueran ahorcados. Después Rispa, la hija de Ahá y Madre de los dos hombres, extendió una tela áspera sobre una roca y permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se los comieran durante la noche. ¿Se imaginan ustedes el dolor de esta mujer al ver la tortura y matanza de sus hijos? Quizás para ella fue una muerte injustificada, porque qué culpa tenían sus hijos de que el padre no cumpliera un pacto. Rispa tomó fuerzas y tomó una decisión de justicia. Busca tela y los cubre y los cuida. Ella está determinada a que las aves y las fieras no se coman los cadáveres de sus hijos. Los cuidó día y noche por cinco meses. Pero un día llegó a oídos del rey David lo que Rispa estaba haciendo, y ella lo logró. El rey entregó a Rispa los huesos de sus hijos y los otros muchachos también. La historia termina con la bendición de Dios. Se produce porque vino la justicia a través de una mujer que luchó por la dignidad de su familia. Hoy en día hay muchas madres sumergidas en ese dolor que no saben dónde están sus hijos. Estoy hablando de los desaparecidos, esos que un día se fueron solos o porque alguien los llevó. Hay muchos países con este dilema, pero Dios no las va a dejar sin recompensa. Él es fiel y te digo que Él ve todo y hace justicia. Mi misericordia y mi justicia ya se acercan. Mi salvación viene en camino. Mi brazo fuerte hará justicia a las naciones. Esta es Palabra de Dios.